Es una bacteria, lo que produce este tipo de enfermedad, es una bacteria que es un esterotococopi piógenes, piógenes es como se llama, es una bacteria que no es nueva, o sea que hace años que está, no es que es nueva en este momento, es una de las causas más comunes de faringoamidalitis y se presenta de distintas maneras, o sea una de las formas de presentación más comunes es la faringoamidalitis, que por ahí la gente lo ve como una angina, que generalmente se presenta con fiebre, puede tener dolor de cabeza, se inflaman los ganglios, decaimiento, que es por la fiebre, o dolores musculares. Esa es una de las formas más comunes. Otra forma en la cual se puede presentar también es infecciones en la piel, que son zonas rojas, que están calientes, que la gente por ahí ha sentido normal como celulitis, que son las que están rojas y calientes, o ericipela, que es otro término que por ahí la gente también conoce. Y esa sería una forma de presentación, que la más común es la parte de angina. Hay otras formas en las cuales se puede presentar, que va a depender también, porque esta bacteria, aparte de ser afectada por ella misma, puede eliminar una toxina, o sea una sustancia toxina que hace reacciones y que puede producir en el organismo. Esas sustancias pueden generar y puede desembocar en formas mucho más graves, como puede ser una sepsis, que es una infección generalizada, o lo que la gente por ahí estuvo escuchando en estos medios, que es un yo séptico. Quiere decir que rápidamente en el organismo están estas toxinas y generan un compromiso importante de distintos órganos. Otra de las formas también de presentarse, que va a depender también, puede alterar el sistema inmunológico, puede afectar los riñones, que es una glomerulitis, o puede afectar también el corazón, que son las miocarditis, o también provocar una fiebre reumática. La forma más común de todas estas es la de la angina. Las otras pueden ser, pero son más raras. Con respecto a cómo se contagia, cómo la persona, esto está de una persona, es de una persona a otra, la persona no tiene la fósil, puede contagiar a otra persona. Todas estas medidas son importantes para saber cuando insistimos, qué es lo que tenemos que hacer y cuáles son las medidas. Entonces, es de una persona a otra, o a veces si hay lesiones en piel, que pueden aparecer como zonas donde hay como gran compus, si uno toca con las manos, puede tocar a otro lado y puede pasarse la infección de un lado a otro o puede contagiar a otro. Todo esto lo vemos para después cuando veamos las medidas, que son fundamentalmente, como volvemos a decir, que es el lavado de manos, fundamentalmente recalcando el lavado de manos, que muchas veces hacemos como que no las vamos, sino el lavado entre los dedos, de un lado y del otro. Muchas veces a los chiquitos se les explica que por lo menos para que cante, cuánto tardo en lavarme las manos mientras canto el feliz cumpleaños para limpiarme bien. Y bueno, si está en algún lugar o está en algún lugar donde no tiene como para el lavado de manos, la utilización del gel. Pero bueno, cuando tiene las posibilidades, el gel con alcohol no reemplaza el lavado de manos, ayuda, pero cuando tenga la posibilidad de lavarse las manos. Y lo otro, la importancia nuevamente, que si uno está, si va a estornudar o si está con tos o algo, no taparse la boca con la mano, sino con el pliegue del codo o con un pañuelo o un papel algo descartable como para que lo pueda tirar. Esas serían las formas. ¿Cuáles son las medidas que se están haciendo? La alerta es un llamado de atención o algo para que esté informada la comunidad. En parte lo que estamos haciendo con los medios, que la gente tiene que saber, no para enloquecerse, sino para que cualquiera de estos síntomas, la importancia es la consulta precoz, no la automedicación. A veces, muchas veces estamos con fiebre o molestos, tomamos algo para bajar la fiebre y no hacemos la consulta. No quiere decir que todas las fiebres ni todos los dolores de garganta sea este tipo de enfermedad. Hay otros agentes que lo puedan producir. Pero es importante la consulta precoz con el profesional.